Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Con bigote topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peles lo siempre Me comprendes, Mendes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy de que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Comprídame a los ojos